Quiero darles a ustedes la bienvenida en este centro, en realidad nos sentimos muy honrados tenernos acá con nosotros. Permitimos ser partícipes de tan noble acto que permite dignificar al personal policial el servicio activo y jubilado. Con capacidades diferentes, quienes en cumplimiento del deber arriesgaron su integridad física, su vida sufriendo la pérdida de alguno de sus miembros o su movilidad. El establecimiento en el plan estratégico institucional de la política de la Policía Nacional Civil, asistencia social integral al policía y su familia. En este contexto, fue aprobada también la Orden General 3.016 de las regulaciones laborales para el personal de la carrera policial y administrativa. Quiero a que los años de servicio y su administración eficaz en un momento determinado han sufrido algún accidente, han sufrido algún atentado proveniendo de la delincuencia organizada. Y es por esto, este año 2016, se ha requerido en la Policía Nacional Civil las regulaciones laborales para que nuestro profesional policial esté cerca de su familia y tenga esa movilidad para asistir a los diferentes centros de salud. Nosotros, como Capellanía, estamos tratando de darles el valor que ellos tienen y darles la bendición porque han quedado con vida. Tienen un propósito todavía en la vida. Así que, gracias a nuestro señor director, gracias al ministro, gracias a los viceministros, podemos hacer todo esto y también gracias a las organizaciones. Ellos son 350 y van a recibir víveres, van a recibir regalos, les tenemos regalos a los niños para que sientan que sí se les quiere, sí se les aprecia. Desde el año 2006 estamos con generación de héroes, que son los hijos de ellos y los hijos también de los que han fallecido, que fue el viércoles la reunión de héroes de los hijos de los que ya partieron. En lo personal, pues, me siento muy alegre porque nos han tomado en cuenta para esta hermosa actividad, ¿verdad? Y a la vez, darle las gracias aquí presente a mi esposa, que realmente en la Biblia nos habla de una pareja idónea. Y ella es una de ellas. Porque me da cuidado como que yo fuera su hijo, como que yo fuera un niño. Gracias a la máxima autoridad de la policía, a Valor y Servicio, que es la que se encarga de hacerles esta actividad cada año en reconocimiento de nuestros servicios que prestamos durante que estábamos activos. Eso fue lo que los hizo venir desde nuestras casas para estar un momento compartiendo con todos los que están en nuestra situación de discapacitados y todos los autoridades, los jefes superiores o alternos y compañeros agentes. Es la que se lleva a la bicicleta, vamos.